Julia Martel, portavoz de ATA y coordinadora del Área de la Mujer y Educación Infantil. Muy buenas tardes. Ahora mismo hay muchas escuelas infantiles que se están planteando el lunes si abrir o no abrir. ¿Hay un protocolo? ¿Bajo qué medidas se permite o se va a realizar esa apertura? Buenas tardes, compañeros. No, no tenemos ninguna comunicación oficial por parte de nuestra consejera de Educación a la cual le compete esta materia. No se ha puesto en contacto con los centros para establecernos ese protocolo como directriz para nosotros acoplarlo a nuestros centros, cada uno con su casuística. Estamos hablando de que lo importante es la seguridad de nuestros niños y la seguridad de nuestro personal laboral. Estamos a jueves, queda un día laboral y nosotros se supone que hablábamos el lunes. Está claro que la mayoría del sector, por no decir prácticamente todos, no nos vamos a exponer porque es una responsabilidad que no vamos a asumir. Si yo no tengo la autorización de la Consejería de Educación, yo no me voy a exponer a abrir. Pero Julia, hay muchas escuelas infantiles en Canarias que han asumido, que han elaborado su propio protocolo de seguridad para mantener todas esas medidas sanitarias y también dar seguridad a los padres y tranquilidad a los padres y que sí que el lunes van a abrir sus puertas. Vamos a ver, sí, claro, yo tengo mi protocolo establecido interno, pero en las coordenadas de quien tiene nuestra competencia, la autorización explícita de la Consejera de Educación, sabiendo que se la, como ministra, ha delegado esta competencia a las autonomías, sin ninguna comunicación oficial para nosotros tener las pautas de apertura, realmente cree que es responsable abrir el lunes, sacar al personal del ERTE, poner el engranaje de una empresa a funcionar de cara a tres días. Pues se podría separar a los niños por aula en función de sus edades, que los padres, pues esa llegada, pues sea escalonada, que no entren en el centro, algún tipo de medida, seguro que están estableciendo ya muchas escuelas infantiles para que se pueda guardar la distancia de seguridad, se cumplan las medidas sanitarias y se dé tranquilidad a todos. Vamos a ver, sí, claro, ese protocolo interno está basado en el sentido común y en la norma generalizada de prevención, claro, eso es parte de una base que es el sentido común, es decir, yo soy un centro de puertas abiertas, mis padres, pasado mañana, no pueden entrar a las instalaciones como tal, tendrán que esperar en el parking, darme al niño, el niño tendrá que pasar un protocolo exhaustivo, los niños tendrán que estar separados, pero ¿quién nos dice a nosotras que no podemos tener contacto físico con un menor de estas edades? O sea, es inevitable y es antinatura el no hacerlo. Entonces, dentro del protocolo que nosotros tenemos más que desarrollados los centros, pues claro, hay algunas lagunas como puede ser esta y como puede ser el comunicado de la Asociación Nacional de Pediatría, ¿no? Asociación Nacional de Pediatría